Nueva Granada es parte de los 22 municipios de escasos recursos que recibieron un total de 2.400 luminarias de la Alcaldía de San Salvador, presidida por Nayib Bukele. Solo esta localidad, Usuluteca, recibió 120 lámparas que serán ubicadas en los puntos estratégicos de cantones y caceríos del municipio, así lo dijo el alcalde Aquilino Rendón. A muchos municipios, ese día estábamos 22 municipios que es de todos partidos, y a nosotros pues los donó 120 lámparas, las cuales ya se andan poniendo en zonas estratégicas, en zonas que no se van a poner solo en un solo lado, sino que ahorita andan poniendo aquí en la Correa, en las zonas más oscuras que tenemos, entonces, pero igual los altos de la llave vamos a poner en la Palomilla, en Adbun, en Nuevo Alcio, en todos lugares. El donativo se efectuó tras una solicitud hecha por el Consejo Municipal de Nueva Granada, dirigida al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien dio respuesta inmediata a Segura Rendón. Nosotros hicimos, vimos en la televisión que el alcalde Nayib Bukele iba a donar las lámparas, entonces nosotros como institución hicimos la solicitud y gracias a Dios, pues también con la ayuda del presidente Disden se los dio las 120 lámparas. Esta es la segunda entrega de luminarias que lleva a cabo el alcalde de San Salvador. Anteriormente se desarrolló una de 1.500 lámparas. El alcalde derechista de Nueva Granada agradece la acción sin tintes políticos por parte del joven alcalde de la capital salvadoreña. Él, bueno, siempre se ha visto que él no trabaja con colores políticos, sino que trabaja para el bienestar. En la entrevista que le hacían allí a él decía que si ya no le servían a San Salvador, pues en los otros municipios y es una ayuda para los salvadoreños, pues porque no solo Nueva Granada fue beneficiado, sino que habían 22, pues. Las luminarias entregadas son las sustituidas en la ciudad capital por las de tecnologías LED y estas ahora servirán a municipalidades de distintos partidos políticos.